Aquí me tienes bien clavado Soltando las penas pa' olvidar Y sacudirme así el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Dame un poco el corazón Ven y sácame de mi espiritual Estoy clavado Estoy herido Desesperado En el olvido de amor Sé que te gustan demasiados Y te pretende dejar tirar Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se baja Y mi amor nunca jamás te iba a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte Ven y sácame de mi espiritual Hay que sanar Y en el olvido de amor Ven y sácame de mi espiritual Deja amarte Estoy ahogado en un bar Un desespero Me he olvidado Estoy ahogado en un bar Déjate que el amor Quiera ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Que quiero ser tu corazón ¡Jubil! 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 Aquí me tienes bien clavado, soltando unas penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar todo. Estoy ahogado en un mar, me sentó y me olvidó cuando yo tocó. Estoy ahogado en un mar. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!